Esta exposición viene a ser el broche de oro de un trabajo de investigación de todos los que conforman la gran familia del Mar. Eso es esta exposición. El broche de oro en el que reposa algo que la diputación a través del Mar ha venido ofreciendo también al mundo. Gracias por ver el video. Gracias.